¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! Pero hoy, hoy me traigo en el propio anunciador que venga el anunciador de los negociantes por favor ¡Señoras y señores! ¡Lucha libre BUM! ¡Hoy va a conocer lo que es el negocio! ¡La pareja número uno independiente! ¡Los campeones de pareja de lucha libre caos con ustedes! ¡Los negociantes! ¡El negociante del infierno! ¡Demonio, demonio, demonio! ¡Inferno! ¡Los negociantes! ¡Los negociantes! ¡Los negociantes! ¡Freseros! ¡Freseros! ¡Los negocios! se expande, las figuras están aquí, tienen también un referín de este gocio puro, aquí viene el coloso de las tres palmadas, Dani, 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 el goleón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!